El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Oh, Cristo El centro de todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús Desde el principio y hasta el fin Tú has sido y siempre serás Cristo Cristo, oh, Cristo Tú eres el centro Nada importa más que tú Todo el universo Y lejos de ti Jesús De ti Jesús El centro eres solo tú El centro de mi vida 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 Eres el centro, nada importa más que tú, todo el universo gira en voz de ti, Jesús, de ti, Jesús. Eres el centro, nada importa más que tú, todo el universo gira en voz de ti, Jesús. Jesús, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo sea el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Te pedimos que el centro de tu iglesia sea Jesús. El centro de tu iglesia sea Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará, Cristo. ¡Oh, Cristo! Oh, Cristo. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Libertad en nombre de Jesús De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida es tu Mi vida es tu De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida es tu Si mi vida es tu De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida es tu De mi ser hasta el cielo Cristo sea el centro Mi vida es tu Si mi vida es tu Si mi vida es tu Oh Gracias por ver el video